Hoy en Temps de Trivial nos preguntamos dónde se produce el arco iris. ¿Al lado del sol? ¿En el lado opuesto al sol? ¿En los lugares que más llueve? ¿O cerca del mar? Vamos a ver qué nos contesta la gente. ¿En los lugares que más llueve? A lo mejor me equivoco, no lo sé. Cerca del mar. ¿En los lugares que más llueve? Cerca del mar. Cerca del sol. Eh, es o al lado del sol. Al lado del sol. ¿Y por qué crees? Por decir, eh. Pues porque cuando... Creo recordar que cuando he visto que salía el arco iris estaba al lado del sol. Cerquita del mar. ¿Y por qué crees que pasa esto? Por los vapores del agua y el filtro que hace con el sol. En los lugares que más llueve, ¿no? ¿Por qué dirías que en los lugares que más llueve? Pues básicamente porque siempre que llueve... O sea, cuando sale el arco iris es porque llueve. Cerca del mar, diría yo. ¿Y sabrías decirme por qué cerca del mar? Me da la sensación por el agua. No sé por qué. Igual tiene un efecto mayor y se puede... No sé, pero tengo una intuición. Oye, ¿y tú sabes qué forma tiene el arco iris? Así, ¿no? Como de arco, totalmente. Arco iris de arco. Eh, medio... Medio circunferencia. De... Así como una curva. Un arco. Lo dice la palabra, ¿no? Un arco de iris. ¿No? ¿Tú sabes cuántos colores tiene el arco iris? Siete. ¿Y sabías cuáles son? Amarillo, azul, rojo, verde... Eh, pero eso es el parchís también. Rojo, verde, azul, morado... Rojo, amarillo, verde y azul, naranja y violeta. Son siete. Eh, morado, naranja, violeta... Rojo, azul, amarillo, naranja, ya lo he dicho. Rojo, amarillo, azul, violeta, ¿verde? Rojo, azul, amarillo, verde, violeta... ¿Cuántos llevamos? Rojo, azul, amarillo, verde, violeta... ¿Rojo? Ya lo he dicho, ¿no? Sí. Blanco... No, bueno, sí, blanco. Te faltan tres. Morado. ¿Y uno más? Amarillo. Parchis, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. Parchis, chis, chis, parchis, chis, chis, es el juego que se canta para mí y para ti.